Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. Os traigo una partidaza que me saqué ayer en directo en mi canal de Twitch y fue con la Kilo, la maravillosa Kilo, que estuvo en meta durante un tiempo en Verdansk compitiendo con la CR56 AMAX. La CR56 estadísticamente era y es mejor, pero es más complicado de dar de lejos y la Kilo es muy fácil de manejar. Para saber la clase y su retroceso, pasaros por el vídeo de arriba en el segundo 033. Así que espero que os guste el vídeo, disfrutéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita, darle un buen me gusta y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. ¿Entrado? He entrado ya. Faltaría uno. No sé, aquí hay dos zumbados, no oigo nada. Fijera. ¿Era el de la de Kiri? Creo que era el de la de Kiri, eh. Sí, porque ha dado equipo. Sí, por eso, ha dado el skill justo. Contraba. Abro por derecha yo. Me ha visto uno ahí, al lado tuyo. Ha abatido. Lo remato. La vuelta, creo, por tu derecha. ¿Estoy llegando? Muerto. Ha tirado el racimo, ha tirado el racimo. Sí, sí, sí. Ha tirado. Guau, buen enemigo. Pues eso es de aquí, de atienda. Podría ser. El paquete estaba allí donde ha muerto Zogoro. No, 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 el huevo es el paquete que yo creo. Es que han tirado dos. Verde. Igual uno es de aquí. Uno en el muro, aquí. Dejado de verde. Uno abatido por fuera. Rombo uno abatido, se va hacia la izquierda. Tiene un racimo verde, se tiene que tirar. Hay uno aquí a la derecha, el muro. Se va por ahí, cheto. No lo veo. Está aquí, le he visto pasar. En la casa tienes uno, eh. Lecho blanco, lecho blanco. Arriba tienes uno, arriba tienes uno. Con dos. Buena. Con dos. Voy, voy, voy. No me he curado, pero voy. Asoma ya. ¿Vas a saltar por la ventana? No, no. ¿Está por dentro? Bueno. Ahí está. Está tirado el de la torre. Está tirado ahí. Van a asomar ya. Te asuman los dos. No, 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 no. Uno muerto de aquí. ¿Está mal al fondo? ¿Está roto? ¿Ese es cheto? Muerto. El de atrás lo puedo controlar, yo más o menos. Tiro up. Hostia, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a suicidar o qué? No, no, no. Va a triharder en el borde, tú. Tengo una de abajo y una de arriba. Cracker. Lo batido. Bueno, vale. Vamos a matar el del borde y luego falta esto de enfrente. Lo batido también. La montaña. Montaña. Montaña, montaña, un tiro. Abatido también. Buenísimo. ¿Qué? ¿Se tira a una aquí a la gasolina? Mira, a la montaña. ¿Un tiro? ¿Está por ahí? ¿Estás tuyo? ¿Nada está? Muerto. Sí, un tiro estaba. ¡Hostia! Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. No lo veo. A mí, qué cabrón. Se me ha autorresado, fue un tiro. En la caja. Marcado. Arriba, en la caseta. Marco. Puente, 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 puente. En la tienda del puente de delante de mí, aquí. Ah, ¿la tienda? Sí. Montido uno. Montido dos. Muertos. Joder. Camión. Tengo arco. Abajo, la izquierda, hay más. Ahí hay otro. Muerto. Están pescando, déjalos. ¿Cómo? Lleva las kilos. En la casa ya, en la casa ya. En la casa de enfrente. Se escucha. ¿En esta? En amarillo. Sí, 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 en el amarillo. Un tiro. ¿Y qué a otro? Son varios, ¿eh? ¿Ha saltado uno? Buena, suelta un ghost. ¡De locos! ¿Están muertos? ¡Ah! Tiene su AW, tú, daiquí, no, ¿no? Lo ha espalado, estos todos. ¿Está bien? En plan, este no sé si tiene algo. Ahí y en la caseta, esa de ahí, de marcada. ¿One shot? ¿One shot? Sigue, one shot. Vale, están haciendo bandera allí. ¿Ella es el de la bandera? Sí. ¿Quién es la gente? Hay gente aquí al lado, ¿no? En cerca, disparándose, ¿no? Ahí arriba, azul, azul, azul. ¿No ha matido? ¿Otro más? ¿No ha matado? Rematado. Hay otro más ahí abajo, en el arbusto, ¿eh? Sí, lo ha matado. Blanco. Muerto. Sigue buggeada tu arma, Cheto. He visto uno aquí. ¿Han tirado a un de aquí? ¿Han tirado a un de aquí? ¿Han tirado a un de aquí? ¿Han tirado a un de aquí en marcadora? Sí. ¿De aquí en la izquierda? ¿Aquí, Cheto? De aquí tienes uno delante. Es una parte completa. Ah, bueno. Había uno más de derecha, ¿no? No había visto uno de aquí, ¿eh? ¿A dónde? ¿Aquí derecha? Me ha aparecido, vamos. Por el fondo. Me ha aparecido, ¿eh? ¿Habéis visto cómo la alerta máxima sigue? Mira a ver bien por qué ando siglos pegándose. Igual. No ha aparecido nada, ¿eh? ¿No? Vale. Sí sirve. Yo creo que había uno más derecha ahí, cuando me han disparado. Yo creo que había uno más derecha también, pero bueno, igual se ha tirado para abajo. Da igual, tengo alerta máxima. Si me ve, diré, oye, ¿me ve? ¿Estás seguro? ¿De qué metros? Está aquí justo. Muerto. Estaba allí. Pues se ha movido a la vez que yo. ¿Veis cómo la alerta máxima es God? ¡Es God! ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. ¿Habéis rematado al de arriba? Sí, 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 le he matado aéreo. ¿Qué le faltaba? ¿Mi aéreo? Pero no tiene ningún aéreo. Ah, pues aquí nací en un aéreo y lo he rematado. Me ha dado asistencia a mí. ¿Cómo? ¿Cómo va el chino por aquí? Tengo uno, más bajo de mí. ¿Abajo? Creo que sí. ¿Qué es el camión? Lo veo, lo veo, lo veo. Está aquí. Está acusando hacia arriba. Ah, qué lástima, lo he estado dejando, tío. Muerto. ¡Mama va a fan c... Es que se va a bajar por aquí. Madre mía. Joder. Lo veo. Está ahí, vamos. Estos han hecho dos, o sea, es muy botado. Pero es otro equipo, creo. Tengo lo que viene aquí, ese, con calma. Tengo muy botado, loco. Vamos a cubrir a Chet un poco mientras revive. Y compra algo más. Oye, este tío. Oye, este tío. Taikiri, reyeme. Este tío, ¿por qué coño me dispara a mí? Si estás tú ahí. Me acabo de pegar. Ten cuidado, ten cuidado con uno de ellos. Hay que matar a estos y pillar clases o algo. Bueno, caen ya, ¿no? ¿No caen? Zona 6, zona 6, han cambiado. Ah, vale. Zona 6, sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de puta! ¿Cómo, piño? Está disparándome todo el rato que ha hecho más o menos. Está yendo uno por ahí, chicos. No lo veo por aquí. Ahí. Vale. Además, no parece bueno. Si fuese bueno, me hubiese matado ya, ¿sabes? Pero no es bueno. Cada vez que me se ha movido por un sitio, me está preguntando el pesado, tío. Espera, chep, bien cuidado. Tengo una tía conmigo. Lo sé por ahí. Mira, lo veo. Sí, está al borde, al final de la edición. Le da bastante. Muerto. Han comprado armas, ¿eh? Muerto. Han tirado adereo. Han tirado adereo. Han tirado adereo. Un tiro uno. Un tiro. Pero a mí no me ha avisado, tío. A mí tampoco, que no me ha movido, ¿eh? Creo que tú no entiendas. O sea, encaja. ¿Ha batido otro? ¿Otro ha batido? La caja, la caja. Yo no. Ha batido. Vale, pues falta el del fondo, que tiene res. Le dispara. Le tiene a la derecha, Rocky. De derecha. Sniper. Aquí. Dale, entra la bala. Hay una roca ahí. ¿Lo ves tú? ¿Ves que en base? Está aquí. Va a salir por aquí. Nos va a pillar la altura, chicos. Cuidado, cuidado. Tengo que agarrar la bar. Se está yendo para atrás. Muerto. Voy a matarlo, voy a matarlo. Era uno, vale. Voy a poner la plaga que me falta. Eh, hay uno arriba, subiendo el monte. ¿Por ahí? Sí, lo veo. No lo vemos ya, ¿eh? Ha subido por ahí. Más al fondo. Está por ahí. Está subiendo. Sigue subiendo. ¿No es tú? No es tú. ¿No es tú? 28 metros derecha. Quieto, detrás de esto. Está de la grada. Está de la grada. Curva. ¿Qué tiene? Derecha. ¿Derecha? A lo mío. Tengo más. ¿Derecha está roto? Tengo más, tengo más. Uno más, otro más. Uno arriba, uno ahí. Han tirado un racimo, ¿eh? ¡Uy, qué aéreo! Tiro, tiro, tiro. Son dos más, ¿eh? Son dos más. Sí, han tirado por cero. Yo he matado a uno, ¿eh? Yo he rematado a uno y otro lo he dejado muy tocado y abatí a otro. Digáos en la cascada, la cascada. La cascada, zamoro. Vale, lo he rematado y el otro lo abatí, pero no he podido rematarlo, creo. Cheto ha subido por su espalda. Tiene que mínimo dos. ¿Es morado? No, 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 lo estoy que tenéis mirando ya, delante. Uno un poco a la derecha, quizás. Sí, lo siguen echando, lo siguen echando adelante. ¡Muchas! ¿Muertos? Vale, fuera. Eran cuatro. Tenían fantasma todos. Defienda. No llegamos, ¿no? 43 metros. Lo tengo aquí abajo. Lo tengo aquí abajo. Pero hay gente a la derecha, Zogoro, ¿eh? Tengo ahí. Están pegando la última parte. Marca, no sé, más o menos, Zogoro. No, está aquí abatido en el río. Aquí en el agua, tú. Casa, casa, casa. Oh, sí. ¿Qué es la casa? ¿Cuál? La de la caja. Aquí en frente. La de la caja. Aquí en verde, verde, verde. ¿Revivimos a la de Kiri, no? Voy, ahora no tengo dinero. Yo tengo. Tengo aquí, Zogoro. Tienen que salir 100%. Tienen que salir, tienen que salir, las ratillas. Vigilo yo la parte izquierda. Un levy. Un tiro. Abatido. El mío también nos ha tirado. Aéreo. No se reíde, creo, ¿eh? Si, sí, tiene que quedar uno. No se reíde, muerta, muerta. No, 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 no.